No, 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 no ¿Cuál es esta en la vida? Y llegó la, llegó la Sabes muy bien lo que pretendes Cuando te meneas y me bailas así Es tu manera de verme Lo que más me enciende y no sé resistir Los tragos que nos tomamos Nos abren la mente y queremos jugar Cuando lo tímida pierdes Sin miedo me exiges que me acerque más Lo que susurras y me dices Es lo más ardiente que puede escuchar Haces que pierda la calma Y entre más me rozas te empiezo a sudar Tómate el último trago Las ansias no aguanto Y vámonos ya Me estoy mordiendo los labios De imaginarme lo que va a pasar Déjate puesto los zapatos Quiero realizar eso que pensé Que no pude hacer cuando la gente nos miraba No me detengas las manos Déjame jugar, déjame tocar Ocupa las tuyas en algún otro lugar Estás ardiendo por dentro Y no lo puedes negar Eh, maquinaria Déjate puesto los zapatos Quiero realizar eso que pensé Que no pude hacer cuando la gente nos miraba O me detengas las manos Déjame jugar, déjame tocar Ocupa las tuyas en algún otro lugar Correlas por mi espalda Y déjate llevar Déjame estar y te doy por favor Te quiero probar, ya quiero arrancar Lo que tienes puesto ya no me puedo esperar Cada vez que te beso Te voy a respirar y me pides más Y en esos momentos cuando empiezas a temblar Estás ardiendo por dentro No lo puedes negar No lo puedes negar No lo puedes negar